Tengo tatuada mi santa por aquella promesa que le cumplí La necesidad y el hambre fue la bendición de traerme hasta aquí Tengo tatuada mi santa por aquella promesa que le cumplí La necesidad y el hambre fue la bendición de traerme hasta aquí Todos mis compas ya saben que tranza, me conocen como Fernando Esparce No sé mi nombre pesa y mi apellido lo respalda Con el favor de mi flaquita la tercera fue la buena Ahora vamos pa' arriba ya nadie nos frena Pura gente cachá, tengo a mi lado Con puro esfuerzo al perro y los hijos le he callado Porque así como me he caído, también me he levantado Antes la sufrí y mira mi hora ando relajao Pa' como les quedo loco Que el chamaquito le metió duro y ya no le aflojo Ahora tiene para comprarse cualquier antojo Él prometió que iba a ser alguien y lo tacharon de loco Tengo tatuada mi santa por aquella promesa que le cumplí La necesidad y el hambre fue la bendición de traerme hasta aquí Tengo tatuada mi santa por aquella promesa que le cumplí La necesidad y el hambre fue la bendición de traerme hasta aquí Me la ando navegando y gozando Porque vida solo hay una, yo me la vivo disfrutando Con mi carnal el reinaldo, vale a la pelusa Por todo hostina andamos zumbando Y que saquen las coronitas y el tequila Mientras mi corrido suena bien machina en la bocina Tengo la bendición de Dios y mi flaquita Salir adelante para darle lo mejor a mi hija Para mi madrecita socorro Le doy las gracias por las enseñanzas que me dio de morro Quiero decirle que usted es mi mayor tesoro Por el 27 de enero donde empezó todo Tengo tatuada mi santa por aquella promesa que le cumplí La necesidad y el hambre fue la bendición de traerme hasta aquí Tengo tatuada mi santa por aquella promesa que le cumplí La necesidad y el hambre fue la bendición de traerme hasta aquí Y ahí quedó para Fernando Rey Esparza con la versión one Un saludo para Betty Esparza la morena hermosa la fiesta de la casa Para Nayeli Esparza la güera bonita la que pasa y enloquece Para Noé Esparza el Munra el más cabrón que bonito que se la zumba en la mamalona por Austin Texas Y para la segunda sangre que radica en Austin Texas y en Dallas Texas Para mi compa mi carnal leo conocido como el Bullin El Daniel conocido como la nana que siempre están para lo que se quiere y que siempre se motan al rojo para pistear Y para los compas la choza, el Pancho, el Winnie, el Chaparro, el Rigo, el Baldo, el Diego, el Nico, el Pedro Para los Mendoza La Santa Letra ¡Suscríbete al canal!